La única palabra es la que no le suporto a nadie. ¿Por qué fue la discusión? ¿Por qué fue la discusión? ¿Por qué? Porque me dio madre. ¿Pero qué genero es eso en él? Estoy botando sangre para usted. ¿Con tu vaso entonces? Ahí, ahí, ahí. ¿Y qué tú le pides a las autoridades? A ver, a ver, con el chile pido. ¿Ustedes habían tenido otro problema? Sí, me querían matar. Pues nada. Sería por envidia. Sería por envidia. ¿Por qué estaba seguro? Imagínese. ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que es? Un envidioso, diría yo. Porque yo nunca le he dicho nada a él. ¿Y dónde pasó eso? ¿Cuándo le pasó? Eso pasó en el mar de Bruno. ¿Cómo es el nombre tuyo? Alberto Casalmado. ¿De dónde tú eres Alberto? ¿De dónde soy yo? Sí, ¿de dónde puedes? ¿Quizá para siempre el sector? Yo no soy el sector. De los piantines. ¿Qué tú tienes que decir? Me dices que te lo envidioso. ¿Cómo es? No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no. Este va a llevar la condición. Este va a llevar la ropa. Este va a llevar la ropa, este va a llevar la ropa. Este va a llevar la ropa. Este va a llevar la ropa. Gracias por ver el video.